Arriba, anda Claro, lo que he dicho yo ¡Coño! Pero tío Mira este Toma Usted que galletón, poliga, que se ha llevado Mira, mira Mira, mira Toma granada Hostia No, no, no Estoy tirando granadas aquí con mis compañeros Aquí, eh Ahí Dale 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 Muy bien Ya tenemos ahí el bug El bug Dale, muy bien, Sully Toma Ahí, ahí, Sully Bueno, pues ya tenemos el bug Aquí de un Charter 3, claro Siempre tiene que haber algún bug Ah, lo mato Muy bien, Sully Te ha costado, pero lo has matado Y atención que no tiene arma Pero él saca el arma Madre mía, el Sully Cómo está, colega Pues nada Ya tenemos el bug, gente Siempre tiene que haber algún bug Si no, esto no es un Charter No, no es un Charter ¡Gracias!